¿Alguna vez has predicado un sermón? Yuje es un chico de Ruanda. Predicó su primer sermón cuando tenía dos años. Cuando Yuje era pequeñito, recibió su primera Biblia. Era una Biblia ilustrada. Yuje no sabía leer, pero le encantaba mirar las imágenes. Escuchaba mientras, su madre leía historias de niños valientes de la Biblia. Aprendió la historia acerca del niño Samuel que escuchó la voz de Dios de noche. Aprendió la historia del niño David que derrotó al gigante Goliat. Aprendió la historia de Josías, el niño rey que amaba a Dios, y triunfó sobre su malvada abuela. Aprendió acerca de los niños cuyas madres los llevaron a Jesús para que él les impusiese las manos y los bendijese. Yuje pensaba mucho en Jesús. Cuando se dormía por la noche, a menudo soñaba que Jesús ponía sus manos sobre él. Yuje llegó a conocer bien las historias de la Biblia. Los adultos notaron que Yuje conocía bien la Biblia. Así que cuando tenía solo dos años, lo invitaron a pararse frente a la iglesia para predicar. Cuando iba a hablar, tuvo miedo y vergüenza cuando vio que todos lo miraban. Yuje tragó fuerte y contó la historia de cómo Jonás fue tragado por un gran pez. Estaba tan nervioso que olvidó partes de la historia. Pero a la maestra de escuela sabática le agradó el sermón. Hiciste un buen trabajo, dijo ella. Yuje se sintió animado para continuar. Estudiaba las historias en su Biblia ilustrada y las memorizaba. Entonces alguien le pidió que predicara nuevamente. Pasó tiempo practicando el sermón. Llenó la sala de estar con todas las sillas de la casa y les predicó, simulando que estaba predicando en la iglesia. El sábado, Yuje se sintió mucho más cómodo mientras predicaba su sermón. Un sábado, cuando Yuje predicaba, alguien hizo un video de sermón y lo subió a internet. Algunos periodistas vieron el sermón e hicieron un reportaje sobre Yuje llamado El Pequeño Evangelista. Muchas personas vieron el reportaje y pronto Yuje estaba recibiendo invitaciones para predicar en diferentes iglesias de Ruanda. A Yuje le encantaba hablar de Jesús. Le encantaba juntarse con otros niños y hacer nuevos amigos. En especial, le gustaba ver personas levantando sus manos al entregar sus corazones a Jesús al final de sus sermones. Cuando Yuje tenía siete años, alguien lo invitó a hacer una campaña evangelística de una semana en una ciudad lejana. Tendría que predicar todas las noches durante siete días. Al principio, Yuje se asustó y pensó que no podría hacer una campaña evangelística. Entonces, decidió entregar sus temores a Dios. Querido Dios, oro, por favor, dame la fuerza y dame muchos sermones para predicar. Predicó con poder y 24 personas fueron bautizadas. Hoy, Yuje tiene nueve años. Ha predicado en más de 60 iglesias. Más de dos millones de personas han escuchado sus sermones en persona o por internet. Yuje es uno de muchos niños de Ruanda que les cuentan a otros acerca del amor de Jesús. Algunos niños predican, otros cantan y otros recitan versículos bíblicos. Gracias por su ofrenda misionera para la escuela sabática, que ayuda a que los niños de Ruanda y muchos otros países escuchen acerca de Jesús. Gracias por ver el video.